TIEMBLA DE TEMOR Y ENTONCES VIVIRAS CON EL SEÑOR CRISTO QUIERES SER TU AJUDADOR QUIERES TU RENDIRLE EL CORAZÓN ALLARÁS EN EL ETERNA PAZ Y VIVIRAS CON EL EN SU MANSIÓN TODAS NUESTRAS LUCAS CESARÁN PORQUE REINARÁ FELICIDAD PARA SIEMPRE CON JESÚS IREMOS A VIVIR DO EL GOSO Y L'ALEGRIA REINARÁN CRISTO QUIERES SER TU AJUDADOR QUIERES TU RENDIRLE EL CORAZÓN ALLARÁS EN EL ETERNA PAZ Y VIVIRAS CON EL EN SU MANSIÓN NUESTRAS LUCAS CENTER